El 5 de octubre estaba yo moviéndome entre el estadio municipal Pedro Aguirre Cerda donde yo era apoderado general de ese recinto y el recinto donde me tocó votar acá en Ñuñoa porque tenía que cumplir mis deberes y con acá en Ñuñoa Lo previo de ello estuve colaborando con el centro IDEA que en la preparación de la línea de apoderados de mesa para la defensa del triunfo del NO y particularmente estaba encargado del tema de la digitización de toda esa información que se recopiló de formación de apoderados de mesa para poder después proveerle un servicio a los partidos políticos en términos de con qué apoderados de mesa de su filiación política contaban para crear sus propias líneas de apoderados de mesa Ahora, la otra cosa importante era conocer la gente que uno iba formando y el entusiasmo de ella que iban también logrando convencerte de que la posibilidad de que emergiéramos como vencedores de este plebiscito y que la gente iba a vencer el miedo de poder expresar sus opiniones iba a ser una realidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!